Que bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves que bonito es, que bonito es entender que cada paso que dudes también yo lo daré Ya ves sin preguntarte Los silencios nunca quieran ser los que guarden tanto que perder lo que no se puede ver Ya ves que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo puedes ver, ya ves que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien ya ves También me lo enseñaste No toca perder Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener Confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Amor Amor